Y va a venir el centro de Muniz, desde la izquierda, pelota contra el área, encabezazo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Deportivo Varela! Varela, anticipó la entrada del área, chica. Cabeció cruzado a la izquierda del arquero, que cansó a rozar, pero no pudo sacar el balón. Toma la delantera Deportivo, minuto 33, gana 1 a 0 el Depo. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. ¿Y en qué momento, no? Porque queda poco para que termine el partido, porque justo le habían expulsado a un jugador nacional y de pelota quieta va hacia el espacio vacío el jugador de Deportivo Maldonado Varela y encuentra muy solo la pelota para cabecear, da vuelta la cabeza, el cuello hace un movimiento de cuello y nada que hacer tiene Martín Rodríguez a quien le pica al lado la pelota y eso dificulta. Su reacción tiene el partido muy en repecho nacional, como el pan de azúcar de alto le queda. Y apareció el peludo, apareció Joaquín Varela que movió la melena, hizo festejar a los hinchas de Deportivo en la tribuna. Los fueron a abrazar hasta los alcanza pelotas al 8 Deportivo Maldonado que se pone en ventaja, protestaba a la borda, protesta a Vergencio, protesta a Polenta. Los laterales ahora lo saca D'Alessandro, corre de atrás al reloj nacional.